Hola de nuevo, soy Arnaud Rovira para Noticias 3D en directo desde la presentación de Asus ROG que acaba de anunciar un portátil más fino del mundo con una GTX 1080 integrada un portátil de tan solo 18 milímetros, creo que no llega, 17.9, se llama Zephyrus vamos a intentar mostraros como podamos porque hay muy poca luz y mucho periodista fijaros en lo delgado que es, Asus ha inventado un sistema que el portátil se levanta para reflejarse mejor por debajo y así no acumular tanta calor, nos han asegurado que genera 40% menos de calor que la competencia sin especificar que competencia, pero más o menos lo podéis imaginar seguramente comparándolo con un modelo del año anterior, no uno de los nuevos veremos en pruebas si es que conseguimos una unidad, si todo esto se demuestra me voy a mover a una zona donde no hay tan poca luz, haciendo una pequeña pausa fijaros aquí que hay mejor luz y un juego funcionando, como el portátil se ha levantado para que pase mejor el aire por debajo este sistema lo han ingeniado para conseguir refrigerarlo mejor y se ve que funciona tenemos aquí un K-pad, teclado RGB mirad las especificaciones si nos dicen hace dos años que en este tamaño puedes tener una GTX 1080, no nos lo creemos el rendimiento del juego es realmente espectacular, incluso conectado a un monitor 4K esto es todo por hoy, nos vemos mañana con más vídeos adiós